Perfecto muchachos, seguimos aquí, oye que no te despidas hijo que estoy aquí, que seguimos aquí en el directo, vamos a seguir avanzando un poco más, todavía nos queda una hora directa así que vamos a poder avanzar bastante. Esto va a estar interesante, vamos, cada bicho es un poquito más aterrador que el anterior, aunque la verdad, la profesora con el cuello largo, me parecía mucho más aterradora que este señor. ¿Qué bien que se hizo la reducción de impacto? Ahí en la plataforma esa, me parece muy acertado, vaya. Por ahí no se puede ir y por aquí podemos sacar algo, ¿no? Estos si ya son cuerpos reales, ya no son maniquís. Empújame guapo. A ver qué hay aquí. La morgue. Se te nota tranquilo. Sola tranquilidad en mi cuerpo, de verdad. No me alcanzo a alterar en lo absoluto. Allí está la llave. ¿Cómo llegar a la llave? Ya lo resolveremos. ¿Podemos empujar esto? No se puede empujar esto. Bueno, pensemos. A ver, ¿podemos abrir esto? No, estoy más flojo que flojín. Estamos aquí profanando cadáveres. Esto no me agrada de mucho. Pero parece que tenemos una pequeña solución. Interesante. Me encantan tus pies, oye. Me pondría aquí hacerte un manicura. Pero no traje los esmaltes. Mierda. ¿Qué? Perfecto. Necrofilia. Bien. ¿Esto qué es? ¿Es un cuchillo? ¿Yo cojo el cuchillo y a ese gordo? Lo voy a decir. No mentira. Se lo entierro. Es el cuchillo que me va a estar. Bien, muchachos. Pero por favor, ustedes dirán, Telles, ¿con qué solvencia de resolver los puzles? Pues, claro que sí. Siempre que no haya ese nivel de tensión que teníamos en el anterior, en la anterior pantalla. Puedo solucionarte lo que sea. Cuando quieras, Six. Esto de estar aquí metido en una caja con un muerto no parece muy salubre. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Avanzamos. Siempre que haya un avance concreto, soy feliz. Averge. ¿Qué tenemos por acá? ¿Hicieron ese suspiro de tranquilidad, de paz, de paz mental, de felicidad? Así soy yo, muchachos. Yo soy un hombre feliz que consigue lo que quiere. Pero que justo ahora está tenso. Pero ahora sí sigue siendo ese hombre feliz que consigue lo que quiere. Vamos a conseguir pasar este juego de una manera increíble. Perfecto, Six. Gracias por caerme en la cabeza. Y continuamos por este lado. Ah, no. Ya por ahí estuvimos. Dije, puede que haya un... Un coleccionable, pero parecía que no. Estoy más... Tranquilo que tranquilín, muchachos. Yo soy la tranquilidad. Está haciendo la típica limpieza. De morgue, ¿no? ¿Quién no ha limpiado así su morgue? Todos la hemos limpiado así. Eso. Bien mojado el trapito. Allí tenemos la pilita. Allí tenemos la pilita. Sigue con toda la calma, con todo el sosiego. Vamos a intentar llegar hasta allá. ¿Lo vamos a conseguir? Claro que sí, porque el Tellez, como lo dije antes, consigue todo lo que quiere. Eso para la miniatura está increíble. Ustedes dirán, ¿qué vas a hacer? ¿Me puedes hacer pata de gallina? Efectivamente me la puede hacer. Ahorita vengo, Six. Veré cómo solucionar esto. A ver. La anterior pantalla del colegio nos explicaba como un poco el cómo el colegio nos merma el cerebro, ¿no? Pues vamos, así lo leí yo. Ahora, ¿qué estamos consiguiendo con esto? ¿No podría explicarlo? O sea, vamos, que le damos nuestra vida a cualquier loco que se gana un título de medicina. Tal vez. Aunque la medicina en nuestros países latinoamericanos es una porquería. también. Pero bueno, dejemos... Pero bueno, dejemos... Corra, marica, corre ¿Cómo podemos llegar hasta ahí, Six? Una idea, una idea Deberías ayudarme a hacer esto Que estoy más debilucho que debiluchín Para arriba, para arriba, papá ¿Cómo lo estoy llevando de bien? ¡Corre, corre! La percanta esa se fue delante mío Como si él muriera ¿El que hay que morir soy yo, Six? De verdad, por favor ¡Como se les da, hombre! ¡Señor! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya se lo que hay que hacer! ¡Ya se lo que hay que hacer! ¡Ya se lo que hay que hacer! Estamos haciendo una especie de trampa para poder incinerarlo Esto va a ser increíble. Vamos allá. Corre, hijo. Va tan tranquilo caminando. Sal, 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 por favor. Ahí fue, chino. Ahí fue, quémelo. El SIGS tiene un problema muy gonorrean. De verdad. Vamos, SIGS. Amigo. Ni que lo diga. Amigo, ¿estás bien? ¿De verdad estás disfrutando del calor que emana de una persona que acabamos de cremar? ¿Eso es un problema, SIGS? No sé tú, pero yo iría a un psicólogo. Se calienta con el fuego y todo así. Está re loco. Está pero repepado. Bueno, repepado no sé, pero loco sí está. Si estás repepado y no me compartiste, te golpearé. Vamos cojidos de la mano. Bueno, el caso. ¿Perturbador? Es. ¿Cuán perturbador es? Y por montones. SIGS, no te hagas delante mío, hijo, porque... Logro desbloqueado, hospitalización. Bien, bien. Creo que solventamos a este enemigo. Estuvo intenso, pero la verdad es que... Repito que el que más me ha parecido intenso... Ha sido la profesora esta. Que ya si estuviera en el directo de ayer, la verán. Y de no ser así, pues... Pues verán... El video en YouTube. De la profesora maestra. Digo, de la maestra. Poseída o no sé qué tenía esa señora, pero... Vamos, que lo que tenía... No era normal. Ahí no se puede subir. Así que avanzamos. Vamos, mi querido. Ayúdame. Ah, bien. Vamos a ver... ¿A qué otra zona de esta increíble ciudad que estamos recorriendo vamos a llegar? ¿A qué otra zona vamos a llegar? Por aquí podemos bajar. Puede que el camino principal sea este. Puede que el camino principal... Sea este... O por aquí. El camino principal tiene que ser por ahí. Entonces vamos a ver si... Aquí hay un easter egg o alguna cosa... Carandosa. Cosas carandosas hay. Ah, un niño de estos. Está pescando con vísceras. Bien, 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 bien. Teníamos ahí una especie de... Bueno, un coleccionable. Pero esto es un easter egg. Podríamos llamarlo, ¿no? Una cosita muy escondida. No, tampoco tan escondida. Estaba bien. Estaba bien visible ahí. No fue mucho problema encontrarlo. Solo es explorar un poquito. Y se consigue, muchachos. Relajado. Ahora llegamos a la próxima zona. Y dejamos este video por ahí. Terminamos con un último video para YouTube en el directo. Y tan tranquilos a dormir. Que se me hace extraño que solo haya pasado una hora y... 16 minutos. Porque me siento agotado. Me duele la espalda y todo. Pues de la tensión, ¿no? Es muy tensionante. O sea, si querían hacer un juego tensionante... Lo lograron, pero con creces. O sea, no... No hay en qué ponerle pero. Yo me voy... De la tensión, dice. Pues sí, porque el otro nunca me ha doblido. Bueno. Teníamos cuerpos cayendo... De los edificios. Un cuerpo colgando. Normal en este juego, la verdad. Perdóname por no haberles mostrado la interacción de ese sujeto, pero... Me asustó de... Susto de mi hijo de puta. Solo que... Lo controlé. Lo controlé, muchachos. Controlo mis sustos. Ahí tenemos a la profesora. Ahí tenemos a una especie de niño. No sé yo. ¡Hut! Otra vez vamos a este edificio y volvemos a la calle. Bueno, al... Al tejado estamos. ¡Hut! Bien. Bueno, lo mismo que hemos visto antes. Como una alegoría a la intoxicación de los medios, tal vez. Estoy nadando, Six. Estoy en una piscina. Eh... Creo que si vengo acá y este chico me ayuda... Podemos... Abrir esto, ¿cierto? Efectivo y wonder. ¡Woo! Sí, efectivamente es la contaminación del exceso de... De medios, vaya. Ok, con brazo. Bueno. ¡Hut! Un ascensor. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece. ¿Con qué nos encontramos? Vamos, vamos más para arriba hoy. Para arriba, vaya. Y aquí necesitamos una llave. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos. Ah, ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo lo que hay que hacer. ¡Hop! ¡Uh! Pero, por favor. Espectacular soy. De verdad. ¿Qué vamos? Dejamos otra vez atrás a... 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 A SIX. Lo cual nunca me ha terminado de convencer. Porque siempre que dejamos atrás a SIX. Se empieza a complicar el asunto. Supongo yo que si suelto esto... Ya voy, SIX. Ya te traigo una llave. ¡Ahí está! Bastante sencillo esta llave de encontrar, ¿no? Creo que me voy a arrepentir de haber dicho eso. Ahora, aquí no parece haber mucha cosa. Así que volvemos con SIX. SIX, te sorprendería ver lo fácil que fue conseguir esta llave. No le quiero decir muy alto, pero... Fácil fue. Ah, bueno. Aquí supongo que la idea sería interactuar. Y hacer que el ascensor baje, ¿no? ¡Ahí está!